hola amigos estamos aquí en un nuevo vídeo y quiero ser art y hoy les traigo el spider band del 2099 espero les guste este resultado y si quieren ver más dibujos con el bueno con prismacolor juniors dejen su like y suscríbanse se los agradeceremos empezamos con la explicación aquí solamente puse en negro y también un poco de rojo te les dejaré aquí cuáles colores rojos utilice utiliza bueno aquí aplicaba un poco de la capa de negro y encima del negro aplicaba la el rojo rojo carmín ya que es el rojo más oscuro de los prismacolor juniors y también utilizaba un poco del rojo 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 normal y el magenta que es otro un poco más luminoso es el utilizado para las partes donde había más luz también utilizaba un poco del blanco el blanco este van a nos ha dicho que no lo utilicemos pero realmente aquí sí es muy bueno utilizarlo ya que como es una armadura esto dará un tono de luz sobre todo en unas partes que ya les enseñaré cuáles son esas partes y esto les ayudará demasiado a dar luces en sus dibujos bueno también aquí en esta parte utilizaba un poco bueno yo daba este tono blanco pero ya eso depende de ustedes yo sé con bueno si quieren ver los vídeos donde les explique cosas cosas en específico dejen su comentario diciendo qué es lo que quieren que yo les explique y con mucho gusto haré un vídeo para que vean cómo es que se hace esa parte en esta parte yo es la buena es la parte del traje bueno de la ropa se podría decir aquí solamente ponía una capa de negro y encima utilizaba el azul marino este azul marino es algo bueno es como que el más azul que encontré entre los prismacolor juniors si es que hace mucho que no los utilizaba yo me siento muy orgulloso de este dibujo del espiderman del 2099 a lo mejor no es el mejor que tengo a lo mejor hay muchos mejores pero es uno de los mejores hechos como prismacolor juniors algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando vayamos a dibujar es tener paciencia paciencia es la clave para todo porque al momento de tener paciencia nos daremos más tiempo para dar detalles a cada parte este espiderman me tarde mucho tiempo se podría decir también para hacer esta parte clara tenemos que dar a un tono de azul y después dar como al azul bueno yo utilizaba el azul claro muy 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 suave para que al momento de capturamos el blanco este haga como su efecto de que hay un degradado ahí yo bueno la verdad utilicen el blanco nadie les va a decir nada algo que tiene que tener muy muy en cuenta cuando hagan sus dibujos es que que les valga que les valga que les valga que les valga la verdad lo que digan los demás ustedes hicieron su dibujo y ustedes sienten a gusto con el resultado que les valga lo que digan los demás también algo que tenemos que tener muy en cuenta no tengan miedo de utilizar colores no tengan digamos si este banal dice que no utilicen blanco o si ya hice mi dibujo blanco pero quedó todo simple en el blanco y quedó todo feo y no 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 le presten atención a eso la verdad utilicen el blanco si ustedes saben cómo utilizarlo utilicen los la verdad esto les ayudará demasiado utilicenlo porque blanco es un color esencial en todo en todo en todo es algo esencial y utilicenlo aquí también utilizaba raspado un poco con el cúter para dar este efecto este es un cristal pero en esta parte no será tan detallada ya que en la imagen no estaba detallada y en la otra parte sí pero ya les enseñaré al final cómo es que hice esto algo tenemos que tener muy en cuenta ahorita haremos desenfoque haremos el efecto de desenfoque y yo les enseñaré dos formas de cómo hacerlo bueno también hice la orilla del dibujo para que bueno hice esta orilla de este lado porque yo quiero que ya se vea un poco más terminado para que quede un buen resultado y bueno también hay algo que tengo que recordarles no sé no les dé miedo utilizar algo de arreglo en sus dibujos en digital porque bueno realmente no sé si han visto los efectos de ahorita lo que anda de moda el luminoso también habrá un vídeo de esto para que yo les enseñe como es que lo hice es algo muy sencillo pero yo les enseñaré de cómo hacerlo desde el celular ya que yo no tengo una computadora y bueno ahorita les digo eso aquí solamente para hacer un fondo que sea desenfocado tenemos que hacer un fondo tenemos que dar primero un fondo donde se noten las cosas pero a la vez que no se note que es aunque también tenemos que dar como que se vea no sé si me entiendan cómo o sea como que esté regular hay como si lo hubiera hecho un niño nada más le dio un color así fuerte un poco de color todo ya acabamos así de rapidito y porque bueno aquí solamente es amarillo y le puso los lunares negros porque es un árbol seguro bueno utilizamos pintura blanca esta es pintura blanca acrílica muy barata no tienen que comprarla que la mejor costó 10 50 centavos y lo damos en una capa blanca tenemos que dar blanco y encima del blanco utilizamos un poco de la pintura blanca y hacemos que se corra bueno está por esta aplicación se llama point blue y esta es la segunda forma ya una vez acabado su dibujo yo solamente utilizar esta imagen la exportamos bueno a la elegimos de ahí de la galería digamos después de la galería de esta aplicación aquí solamente es algo muy fácil entran y empiezan a darle con su dedo en la parte que quieran desenfoque y ya es así de fácil así de fácil es hacer desenfoque pero bueno también tenemos que tener algo en cuenta que no se pasen por encima del dibujo así como es espionado porque si no también eso creará que se vea desenfocado el dibujo y no creamos eso porque digamos podemos hacer una parte muy detallada y no saldrá aquí solamente para guardarle ya le dan en 6 6 normal y ya está exportada también aquí me apoye un poco del negro ya que el yo ya del negro de un plumón negro más bien porque ya se me estaba acabando el negro y no quiero acabármelo ya que ahorita como no hay no hay tiendas no hay forma de cómo comprar un color negro y aparte aquí en méxico no he encontrado alguna tienda que venda del cuento de colores por separado que sean así solamente porque necesito un negro la verdad necesita un color negro también algo que le quería enfocar bueno no tengan miedo de utilizar algo en digital porque bueno les decía que si vieron el efecto de luminoso hubo un dibujo que yo vi muy muy genial es un dibujo de ang el de avatar y tenía el efecto de lo que estaba golpeando y tenía la mano azul bueno no sé si algunos lo vieron si otros no bueno el chiste es que él utilizó eso no se puede crear solamente así si se puede pero sería algo difícil tenemos que utilizar pinturas neón y todo eso pero bueno él utilizó en digital y algo que tengo que decirles es que no tengan miedo no tengan miedo de ser digital porque porque a las personas cuando ven los dibujos así digamos yo vería un dibujo feo dibujo que está un poco está bien pero no está bonito y si le agregan algo en digital le ayudan le hacen algún efecto algo así y ya queda muy cool la verdad la gente lo va a darle lo va a ver le va a dar like sin importar si fue digital si no fue digital a ellos no les importa si es digital o no a ellos les importa ver algo de calidad y ya eso es a lo que les importa a las personas y no tengan miedo de utilizar digital ya que eso les ayudará demasiado y perdonen si de se desenfoca la cámara ya que este bueno no sé qué le pasó no tengo excusa para eso para hacer la ropa es algo muy fácil solamente utilizaba el negro ponía encima el azul marino y para ser degradado el azul claro y bueno me apoyaba un poco del azul del azul caribe y un poco del turquesa en las partes más oscuras pero que eran azules claras algo que bueno es algo fácil también para ser degradados con un mismo color porque se puede utilizar hasta el mismo color podríamos hacer este dibujo con 12 12 colores nada más si quieren ver un vídeo algo haciendo bueno haciendo dibujos con 12 colores nada más dejen su comentario de danme ideas de danme ideas yo se las de yo haré dibujos con las ideas que me digan ya tengo uno pendiente con un con un buen con un suscriptor que me dijo que hiciera algún dibujo de tokyo google que hiciera canek y oa no me acuerdo que se llama la la muchacha pero bueno la novia de canekis podría decir y bueno después haré eso también quiero mandar saludos a ángel aquí no ya que él siempre me apoya él es un muy buen amigo les mando le mando saludos y aquí les deja bueno ojalá y lo vea creo que sí siempre creo que ve mi dibujo no sé si los da completos o no pero de todos modos por lo menos aquí sí los veo unos minutos aquí solamente dicen líneas negras para esta parte y utilizaba el azul marino y después encima el azul turquesa y después encima el azul claro y esto creaba un degradado siempre que utilizamos degradados tenemos que dar el color primero uno tras otro uno tras otro el fuerte después primero yo recomiendo utilizar los colores fuertes después los intermedios y después los claros ya que si los utilizamos al contrario digamos que primero ponemos el azul al turquesa y encima ponemos el azul marino no se crea tan buen efecto como éste creo que fue un buen resultado yo me siento muy orgulloso de mi dibujo y sé que no es uno de los mejores pero para hacer con prisma color junior es uno de los mejores que he hecho con estos colores yo la verdad creo que ya desde que utilizo los prisma color premier me hice más diestro para utilizarlos los escolares no sé por qué simplemente creo que porque me enseñe cómo utilizar los primeros ya que estos son por capas y así utilizo estos mismos los primeros color los primeros colores junio también los utilizo así y a mí me da un buen resultado no sé cómo los apliquen ustedes yo me enseñe viendo vídeos yo nunca he ido a una escuela de arte y para eso es una motivación para todo lo que no han ido a una escuela de arte no necesitan ir a una escuela solamente tienen que ser muy disciplinados tienen que hacer muchos dibujos tienen que hacerlos hacerlos aunque 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 no les queden bien poco a poco mejorarán y yo les enseñaré después un vídeo de cómo es que fue en progreso ya hay uno pero que después sin tanta no fue tan buena así que haré otro para que vean cómo es que se hace y llegamos a una de las partes de las partes más importantes más importantes ya que aquí les enseñaré cómo hacer el cristal aunque todo es bueno ahorita les saltaré una gran parte ya que es lo mismo que hice en todo lo en todas las partes en todas las partes y aquí no quería que se aburrieran y quería enseñarles algo que es lo importante que es este dibujo de esta parte de cómo hacer cristal y vamos allá bueno comenzamos aquí solamente un poco del azul claro y después encima bueno abajo ya en la parte de aquí utilice un poco del negro hice un degradado de negro un poco claro y abajo en la parte más abajo más oscuro y ya entienden no bueno después utilice solamente utilice el azul marino para toda esta capa solamente azul marino y verán porque bueno esta parte es un degradado solamente tenemos que darlo y dejar esa parte azul clara solamente libre y después utilizaremos un poco del blanco para aclararlo y utilizaremos el cúter saldrá un vídeo de cómo utilizarlo correctamente y lo verán veanlo 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 después estamos retiramos un poco del negro bueno del negro del color perdón con el cúter y de una parte más fácil creo que utilizar este bueno fue estas tijeras estas tijeras tienen como utilizan recomendadas de estas ya que éstas hace más fácil el retiro ven cómo se fue cómo se hizo el retiro y aplicaba un poco del amarillo también un poco del beige y utilizaba también un poco del blanco en esta parte para dar un brillo que es un brillo que del mismo vidrio y utilizaba también un poco del también utilizaba un poco perdón aquí di un poco de corrido para que diera este efecto y bueno y este es el resultado final espero les guste cómo se ve ya esto es con el efecto de desenfoque y bueno espero se sientan muy orgullosos de este dibujo porque ustedes se inspiraron que siguiera dibujando seguimos en este canal suscríbanse y denle like siganme en mis redes y dejen el comentario de lo que quieran que yo haga y con gusto lo haré nos vemos en un siguiente vídeo aquí en su canal quiero ser art chau